hola chicas qué tal bienvenidas a su canal de la moda antes que nada quiero invitarlas a que se suscriban si aún no lo están para que estén al tanto de las últimas tendencias de moda y también puedan apreciar diferentes outfits de inspiración hoy les muestro diferentes combinaciones usando prendas en color amarillo espero puedan apreciar los del final el amarillo en diferentes tonalidades es un color que no pasa de moda es el favorito de muchas personas y es un color muy fácil de combinar con otros colores y puedes encontrar todo tipo de prendas en la tonalidad que a ti más te guste debes encontrar el tono de amarillo que le quede mejor a tu tono de piel y si sientes que no estás segura de cuál tonalidad te va mejor puedes usar el amarillo en la prenda de la parte inferior o llevarlo en zapatos y accesorios y nunca cerca del rostro el amarillo según su tonalidad combina muy bien con muchos colores como el blanco el negro el beige tonalidades marrón el verde el azul el rojo el rosa el morado etcétera las dejo con el vídeo espero lo disfruten y Gracias chicas por haberse quedado hasta el final del video, eso es todo el día de hoy, las espero en el próximo, un abrazo.